Fantastic Show presenta Justin Bieber queda en evidencia por Cara Delevingne Parece que la cosa entre Cara Delevingne y Justin Bieber se han puesto bastante fuertes Ya que después de un rosa que vivieron hace unos meses Se volvió a pelear con él Y además lo dejó en evidencia Situación por la que ahora muchos llaman a la modelo Checa lo que pasó Recordemos que hace unos meses La situación que vivió Taylor Swift con Scarra Brown Y no le quitó toda su música Justin Bieber nudo un segundo en apoyar por completo al productor Lo cual le hizo dejando un mensaje bastante en claro en las redes sociales Lo dejó visto que apoyaba sobre todo a Scarra Brown Palabras que convirtieron a Haley Baldwin, su esposa Y le hacían escribir Caballero En los comentarios de su publicación respectivamente La situación se volvió un tanto incómoda Pues Cara Delevingne le comentó públicamente a su amiga Haley Baldwin Si realmente su esposo era un caballero Que dejara de ofender a los hombres Y tratar de entender la decisión de las mujeres Comentario que hizo que enojara a Justin Bieber Y bloqueó a Cara Delevingne en las redes sociales Aunque nadie supo nada al respecto hasta ahora que lo exhibió Y es que todo volvió a resurgir Digo que Justin Bieber estuvo de invitado en The Late Late Show Con James Carden Donde le hizo jugar Spudgy Gods Por lo que en la pregunta sobre las amistades de Haley Justin quiso dar su punto de vista muy sincero Y contestó que Cara Delevingne era su menos favorita Aunque dijo que no tenía ningún problema con ella Esto llegó a los tocos y heridos de la modelo Por lo cual no duró un segundo En exhibirlo en su cuenta de Instagram Mostrando fotografía juntos El video y diciéndole que Que si no tenía problemas con ella Que por qué aún no la había desnudeado en la cuenta de Instagram Por esta publicación todos los fanáticos quedaron encantados De que dejó en evidencia a Justin Bieber Y por supuesto comenzó a expresar sus sentimientos Pues sobre todo Los haters y no fanáticos de Justin Bieber Amaron la respuesta de Cara Delevingne Y como expuso al famoso cantante canadiense Pero tú que opinas acerca de esto ¿Crees que Justin Bieber se sintió humillado Tras la evidencia de Cara Delevingne? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós